La verdad que muy bien, poco a poco corriendo ritmo, los entrenamientos están siendo muy intensos y como he dicho, poco a poco nos ponemos finos para llegar bien el día 9. La verdad que es muy importante, ha sido un año muy difícil, hemos pasado muchas cosas, pero al final logramos los títulos importantes y a nivel personal también, ha sido uno de los mejores de mi carrera y estoy muy contento. Agradezco a mis compañeros, a la directiva, a todo el club, que están siempre me ayudando para ser lo mejor siempre. Sí, claro, he estado desde el principio, he hecho la pretemporada junto con mis compañeros y ha sido fundamental para los restantes de la temporada. Muy ilusionado, con muchas ganas, esperamos hacer lo mismo que en el pasado o hasta mejor. Son rivales muy difíciles, de mucha calidad y nosotros también tenemos mucha calidad, entonces vamos a trabajar mucho para conseguir lograr los títulos que son los más importantes.